Brad Pitt es War Daddy en Corazones de Hierro, una película en la que este personaje se adentra en un tanque Sherman junto a su tripulación de cinco hombres, en una misión mortal tras las líneas enemigas. Superados en número y armamento, War Daddy y sus hombres enfrentan enormes obstáculos en sus heroicos intentos para golpear el corazón de la Alemania nazi. Otro estreno de la semana fue El Séptimo Hijo, dirigida por Sergei Vodrov, una historia que narra la aventura del último guerrero de una orden mística, quien viaja para encontrar un profético héroe nacido con poderes increíbles, El Séptimo Hijo. Juntos deben vencer a la Reina Oscura y al ejército de asesinos sobrenaturales que ella ha dispersado por su reino.